bueno pues un año duro un año duro como culé sinceramente acaba de terminar hace un rato el partido del barça atlético contra el córdoba para el ascenso a segunda división donde el barça atlético ha perdido contra el córdoba derrota dura 2 a 1 la verdad me ha dado bastante como un bajón porque ni una alegría me he llevado este año en el fútbol ni una y creo sinceramente que los chavales se lo merecían creo que rafa márquez ha hecho un trabajo espectacular espectacular en una plantilla que creo que es buena pero que al final son todo niños donde muchos de ellos han tenido que subir al primer equipo se ha quedado sin muchos de ellos y aún así ha ido todavía inventando ha ido tirando de lo que podía y creo que haber estado en la final por subir a segunda es un mérito increíble se consigue el objetivo no está claro el objetivo era subir era ascender el córdoba al final su equipo histórico por supuesto enhorabuena el córdoba que vuelve a segunda para nosotros era importante porque si los jugadores están en segunda es una liga mucho más profesional es una liga donde se van a curtir muchísimo más es una liga donde cualquier cesión que tengamos ahí cualquier jugador que tengas en el filial sabes que va a estar a un nivel increíble crecen mucho más mucho más es mucho mejor que estén en segunda porque lo que van a aprender y al nivel que van a competir es un crecimiento increíble para ellos increíble por lo cual si mala noticia que el barça no ascienda a segunda muy mala muy mala no voy a machacar a los jugadores he visto por ahí a mucha gente que se han fallado que se no sé qué es verdad que el segundo gol es lamentable es verdad el primero tampoco me gusta el primero es un gol que dejamos centrar donde falle tampoco está bien gol del córdoba antes nos habíamos adelantado encima golazo de éstor ford éstor ford es una maravilla éstor ford creo que ha demostrado que está un nivel muy alto y creo que se va a quedar en el primer equipo al igual que muchos de ellos que creo que han demostrado un nivel alto casado tiene que estar en el primer equipo ya pero ya es muy bueno bernal un poco más domingo hay muchos jugadores que han demostrado el nivel que tienen y que merecen una oportunidad en pretemporada conflict sin ninguna duda y eso seguro que se la van a dar seguro pero muchos de el resto se van a quedar ahí o muchos se van a ir porque quieren crecer por eso es una faena que no hayamos ascendido aún así creo que es muy meritorio y machacarlos porque el segundo gol reitero el defensa el portero no sé qué hacen regalan un gol y al final estamos regalando en una jugada toda una temporada y es una pena es una lástima porque creo que sinceramente no podemos tener estas faltas de concentración es verdad que son muy jóvenes pero no puede ser y al final es como el resumen del barcelona en general todo este año errores errores y errores pero por supuesto mucho ánimo yo creo que merecían mucho más eso no quita que la temporada haya sido muy buena que muchos de ellos han demostrado el nivel que tienen y que merecen una oportunidad muchos en el primer equipo por lo cual por mi parte agradecido a el barça atlético a todos los jugadores por el nivel por el rendimiento por la entrega que han demostrado este año y por supuesto a rafa márquez que yo creo que se va a ir ha dicho que este es el precio de jugar como en el barcelona es parte del riesgo de jugar así jugar de otra manera no es el estilo barça y eso es una de las prioridades y por algo me contrataron para intentar que los chicos tengan esta filosofía palabras de rafa márquez que bueno esto lo que dice no es decir día duro porque además yo contaba hoy también con el ascenso de el real oviedo no ha podido ser y sube a primera división el español es decir sinceramente como culé día raro y raro y encima información tanto de fabrizio romano como de ir a romero y de todos los medios marguiú tiene ya el acuerdo con el chelsea mañana es posible que se haga oficial mañana por supuesto se informará un poco más de los detalles pero el chelsea dice avanza en las conversaciones para fichar a marguiú activando su cláusula de 6 millones de euros el acuerdo a largo plazo con guiú está cada vez más cerca el bayern superó también las conversaciones positivas de este fin de semana pero finalmente se va para el chelsea dicen el barcelona le ofreció un nuevo contrato amarillo aunque todavía no hay una respuesta final por parte del jugador es decir según fabrizio romano marrillo no ha respondido todavía el barcelona pero que está con el acuerdo con el chelsea dicen además que el chelsea está en negociaciones avanzadas según mateo moreto por marrillo cada la opción que se vaya cedido sino que el chelsea lo compre por 6 millones y lo ceda a otro equipo el chelsea pagaría los 6 millones de euros de su cláusula el barcelona ha intentado renovar su contrato en las últimas semanas pero sin éxito y ahora se ha lanzado puede haber un giro radical lo podría haber él tiene encima de la mesa la oferta de renovación por parte de el barcelona esto es decisión puramente del jugador puramente claro el barça intentó renovarlo yo no sé la oferta que sería y el barça quería subirle la cláusula porque hombre que se escape por 6 millones si son 6 millones que llevamos es verdad que son 6 millones limpios pero yo creo que marrillo incluso en primera división cada vez que ha jugado ha demostrado sus números y el jugador que es y el delantero que puede ser que nos lo quite el chelsea con todo el dinero que tiene que tiene muchísimo dinero que nos lo quite por 6 millones me da mucha rabia me da mucha rabia sinceramente mucha rabia vamos a ver si un giro radical en las siguientes horas pero también os digo si él se quiere ir pues que se vaya el barça le ha ofrecido continuar no ha querido o bien por dinero o por lo que sea cosa totalmente respetable cada uno hace con su vida lo que le dé la gana si él quiere ganar más dinero me parece perfecto al final esto es una carrera muy corta él se tiene que buscar su vida lo entiendo pero el barça yo creo que le daba la oportunidad y quiero sinceramente que con un levandowski con 36 años marrillo que es un perfil súper parecido podría haber tenido bastantes minutos este año con rotaciones ahora bien con la marcha de marrillo yo supongo que vito roque se quedará ahora no porque mucha gente decimos no si se va vito roque cedido pero tenemos a marrillo si marrillo se va entiendo que vito roque se quede al cien por cien no en fin quiero que me dejéis todo en los comentarios que os ha parecido el partido del barça atletic contra el córdoba reitero para mí honor a los jugadores que son muy jóvenes y lo han hecho muy bien por supuesto orgulloso de ellos aunque hoy no han tenido su día pero no se ve yo el que los machaque y que os parece lo de marrillo que se puede ir al chelsea por seis millones de euros que es su cláusula en fin todo en los comentarios voy a hacer este vídeo como siempre hacéis con un enorme like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo no